Irán no negociará con Estados Unidos a ningún nivel, dijo este martes el líder supremo persa Ali Khamenei. En un discurso apuntó que negociar con Washington significaría la victoria de la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra Irán en alusión a las sanciones y las amenazas de ataques. El ayatolá destacó la contradicción de las autoridades estadounidenses frente al diálogo con la República Islámica, ya que a veces han propuesto una conversación sin precondiciones y otras han planteado hasta 12. Khamenei recordó que tanto el presidente Hassan Rouhani como el jefe de la diplomacia Mohammad Yabad Sharif han expresado su rechazo a esas negociaciones. La administración Trump ha impuesto duras sanciones a Irán y en los últimos días ha amenazado con represalias tras acusar al país persa de perpetrar el ataque del pasado sábado contra la petrolera saudí Aramco, pero al mismo tiempo se dice abierta al diálogo. Las autoridades iraníes por su parte han negado su implicación en los ataques contra Aramco reivindicados por los rebeldes hutíes del Yemen, que cuentan con el respaldo de Terán.